Presentar a nuestro segundo invitado del día, Iván Spolansky, cofundador de Cuidarnos, que es una aplicación disponible para, obviamente, dispositivos Android y iOS, que está liderada por Iván, Fernando, Shalom, y especialistas en el segmento de hogares para adultos. ¿Cómo te va, Iván? Hola a todos, Juan, Guillermo, gracias por la invitación. No, por favor, un gusto estar con ustedes. Entonces, ¿sabés qué? Cuando especialistas en el segmento hogares para adultos, Fernando, Shalom, tenía una casa de adultos de alta gama, pero es decir, ¿cómo se llama? Fernando lidera hace más de 30 años, parte del mercado acá en la Argentina, se llama Manantial. Manantial, claro. Bueno, la empresa nuestra le hizo los procesos comerciales. Ah, ¿sí? Bueno, enhorabuena, entonces. Grabo, grabo, grabo. Hace muchos años, hace muchos años, pero por eso me acordaba el apellido. No te tenía, pero no sé si vos tenés algo que ver con Manantiales, porque no te tenía vos, pero sí cuando leo Fernando, Shalom, le voy a preguntar porque seguro. No, no, es una residencia protegida para adultos mayores o personas mayores muy reconocidas hace mucho tiempo. Fernando es socio del emprendimiento Cuidarlos, digamos, y yo vengo del rubro también de personas mayores y rehabilitación ya hace unos años y esto nos unió de alguna manera, digamos. Muy bueno, muy bueno. La verdad, felicitaciones por la aplicación y contanos, o sea, bien, cómo funciona la app y cómo llegaron a ella, ¿no? O sea, cómo se les ocurrió, porque bueno, con la experiencia obviamente de los hogares, creo que unieron todos los mundos, ¿no? Que es un déficit que tenemos con el cuidado de las personas. Tal cual. Yo hace unos cuantos años no venía del mundo de la medicina o de los cuidados y tuve una primera experiencia en dirigir una entidad muy prestigiosa de mucho tiempo también, que es el Centro Hirsch, y a partir de ahí empecé a conocer la problemática de una familia y de la persona que vive la necesidad de cuidado, de contención, lo que implica institucionalizar a alguien y la dificultad que hay en el acceso a entidades prestigiosas y de buen servicio, tanto por cantidad de camas disponibles como por los costos. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar un curso para cuidadores informales, en el cual ya se forman 100 personas por año en esa institución, con lo cual ya hay más de 1.500 personas formadas, con la premisa de cómo hacíamos para llegar e impactar a la mayor cantidad de hogares, que era la tendencia mundial en el cuidado, de forma tal de sentirse protegido como en estas instituciones prestigiosas. Y de esa forma empezamos a pensar en este concepto de cuidarlos, donde básicamente cambiar el paradigma que hoy se venía transitando, donde las personas van a los centros de cuidado y que los cuidados vayan a las casas. Este fue el principal leitmotiv que nos empujaba y sumado a la posibilidad que nos permiten las nuevas tecnologías de ir transitando este camino y cambio de paradigma que proponemos. Entonces, con el fin de acercar a las familias una solución en este momento tan crítico, que para quienes han tenido que vivir o están pasando una situación de cuidar a alguien sabe lo dificultoso, lo demandante a todo nivel, no solo económico, sino cognitivo, emocional, acercarle a una herramienta que le dé mayor tranquilidad, seguridad y permita que las familias se sigan vinculando, no a través de resolver un tema operativo, sino a través de lo emocional, de compartir, de disfrutar los momentos de encuentro, es que creamos cuidarlos. Como nuestro eslogan, de alguna manera, es una nueva forma de cuidar en el hogar, donde permita que individuos, familiares y cuidadores puedan encontrarse, contactarse y gestionar toda la relación en forma ágil, autónoma y segura, los 365 días del año, las 24 horas y todo a través de la tecnología, digamos. Sabés que tengo casos cercanos de una amiga que lamentablemente su esposo tiene ELA y que vive en Pilar, que es un country, entonces hay más gente que el cuidador para que llegue hasta el country, los traslado, esto y lo otro, es todo un incordio y que de repente, bueno, le dice, no, mirá, no puedo venir más, y qué sé qué, o sea, de tener algo centralizado, este tipo de aplicación me parece que ya se la voy a recomendar porque le va a venir bárbaro, o hoy mismo se la recomiendo después del programa, y no es por obsecuencia porque sos el entrevistado, a ver, es porque es un problema latente y manifiesto, o sea, pues ya lamentablemente es algo, el rubro de cuidadores, sobre todo cuando tienen que entrar a barrios privados, largas distancias, todo así que muchos que no tienen vehículos, que sí, que puede, que no puede, es todo un trastorno adicional a lo que ya es lamentablemente tener que tener esta problemática, y algo muy, pero muy bueno de ustedes es que, bueno, fueron nombrados entre las 10 plataformas innovadoras para el cuidado domiciliario por el BID, ¿no? en Latinoamérica. Claro, lo hicieron, bueno, muchas gracias primero por la recomendación, hicieron un trabajo sobre las plataformas de cuidados en la TAM, y fuimos seleccionados entre una de las 10 plataformas y en octubre, y recientemente salió un informe destacando las características de estas plataformas y qué traían de novedad en un mercado en constante evolución, o sea, la silver economy, o sea, la economía de las canas, de alguna manera, de las personas mayores, junto con la care economy, o la economía del cuidado, está en permanente expansión y crecimiento y desarrollo, y esto podía ser una solución que traía múltiples aristas a traer aportes, digamos, sociales, económicas, sanitarias, de formación y cuidado, porque como bien decías vos, para quienes están viviendo esta situación, no solo los temas logísticos son un tema, sino que el primero a resolver, y básicamente es cómo encontrar a la persona, esta es una de las grandes dificultades en una industria o mercado todavía no del todo bastante precario aún, no solo en los formatos de contratación, sino en formación, en cómo encontrarlos, entonces el boca a boca seguía siendo un punto central en esto, y ayudar a resolver esta situación con formación, lograr los antecedentes de la persona, calificarlos de alguna manera, que tengan un perfil adecuado, y que las familias puedan encontrar, digamos, en una base importante de cuidadores calificados, ya era una solución de por fin, y a partir de esto poderlos contactar directamente, sin ningún tipo de intermediarios, y que queremos promover dentro de esto, un punto importante, la autonomía en la relación entre las partes, digamos, y que cuidarlo sea la plataforma o el ecosistema en que se dé esta relación, de ninguna manera estamos proponiendo o queremos ser una agencia, ni de contratación, ni de cuidados, ni de... brindamos la tecnología a disposición y las herramientas para que las partes puedan, como decíamos, encontrarse, contactarse, y gestionar de la manera más ágil, segura, y transparente que se pueda. ¿Sí, Guillermo? Sí, por supuesto. Me ocurre... Gracias por el espacio. Se me ocurre consultarte, dado que son como un gran... ¿Puedes decir una barrabasada? ¿Me corregís? No, siempre las decís, así que no hay problema. Un gran Tinder de poder llegar a conseguir estos matchs entre las necesidades y quien pueda prestarle. Vos dijiste algo puntual recién que me venía dando vueltas. O sea, tratamos de ser el nexo, ¿sí? De dar las herramientas para que esta relación crezca y se independice. Desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de la prestación, esta plataforma es un doble win-win. O sea, por un lado, trabaja sobre las personas que tienen las necesidades, buscando prestadores en esta plataforma, y por otro lado, la plataforma ofreciendo ser una caja de resonancia de estos servicios. ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo se monetiza esto? Primero, muchas gracias. Lo dijiste mejor que yo, así que te tomo las palabras. Como todo desarrollo, y hablando en términos, por ahí más, empresariales, que quiera propiciar un marketplace, es como dijiste vos, que trata de unir la oferta y la demanda, de alguna manera, ¿no? Hoy por hoy, nosotros, por el uso de la plataforma, solo a los cuidadores, solo cobramos por formación de aquellos cursos que quieran realizar para mejorar sus conocimientos. Hay muchos gratuitos, de muy buen nivel, y algunos de mayor especialización, que quien quiere desarrollarlos y a precios extremadamente razonables, puede tomarlos, digamos. Y, por supuesto, nosotros no queremos intermediar en ningún tipo de relación en términos de cobro, pagos o participación en el acuerdo entre las partes, digamos. Y, por el otro lado, de la familia, quienes están en la búsqueda, formamos un esquema o proponemos un esquema de compra de avisos y publicaciones para encontrar, también muy económicos, digamos, donde las personas se postulan dentro de la aplicación a dichos avisos, o los contactan directamente del listado de cuidadores. Y, a partir de ahí, hay herramientas muy básicas para conseguir cuidadores que, si uno las quiere potenciar, como familia, paga una módica suma y la realiza. Y, después, si quiere completar más adelante, y ojalá lo podamos desarrollar, la herramienta permite no solo encontrar, sino gestionar toda la relación. Y ahí me parece que esta nueva forma de cuidar es la que queremos llevar adelante, verdaderamente, y es que la familia, directamente en su celular, pueda tener a la persona que está bajo cuidado, a todos los cuidadores que participan, porque, en general, no es una sola persona, sino que termina habiendo muchas personas trabajando en el domicilio. Si nosotros tres fuéramos hermanos, y cada uno en un lugar distinto, y queremos saber qué está pasando con papá o mamá, tener acceso a si llegó o no llegó el cuidador, si los sucesos del día, si el famoso cuaderno del cuidador, o la historia clínica de la persona, está en la aplicación. Entonces, en ese formato habría un abono mensual, siempre inferior al valor de Netflix, digamos que es una referencia, que es por el uso de la aplicación para gestionar toda la relación y con todos los otros contenidos de la app incluidos, digamos. Este es el formato en que se está desarrollando hasta ahora. Y en esto de, diré a este algo muy gráfico, me tocó hacer la reingeniería de una empresa que es de La Plata, que trabaja en el tema de cuidados intensivos, donde claramente hay toda una relación con los grandes prestadores de salud, las prepagas, las obras sociales, sindicales, privadas, municipales, o lo que fuese, y el tema del cuaderno, y disculpame que me voy a apalancar ahí, es un tema crítico, porque generalmente es el único lugar donde el hijo o el sobrino va a visualizar qué hicieron con su padre o con su tío, ¿no? ¿Hasta dónde este negocio no se puede expandir, o si ya lo tienen planteado, ser una plataforma de solución para estas grandes organizaciones que trabajan por cápitas, ¿no? Una obra social, una prepaga, un ministerio de salud. ¿Está pensado el punto de vista corporativo? ¿Para dónde vamos con eso? Sí, siempre que sea una solución que mejore el ecosistema de los cuidados, porque este es el fin último, digamos, del proyecto, y creemos que puede ser así, bienvenido, y tendrá su modelo más B2B, o de empresa a empresa, para desarrollarlo, digamos. Hoy por hoy, la primera etapa está más enfocada a la persona particular que está buscando, con autonomía y demás, estamos tratando de hacernos referencia en ese punto, y de a poco ir explorando el camino que vos estás planteando, Guillermo, pero esta primera etapa estamos focalizados en esto que te contaba. Ahí tenés la cobertura, ¿no? Yo he leído que era AMBA, San Juan, Comoro, Rivadavia, o sea, tenías una amplia cobertura, digamos, con más de 6.000 y algo de cuidadores, ¿no? Hoy, estaba revisando hace un rato, hay 7.000 cuidadores registrados dentro de la aplicación, crece mes a mes, estamos, como bien dijiste vos, la zona más desarrollada es AMBA, San Juan, y dentro de Chubut, Comoro, Rivadavia, estamos ya saliendo y lanzando en Córdoba y Rosario, digamos, como ciudades grandes de la Argentina, donde hay requerimiento, y a partir de ahí, seguir creciendo en las principales ciudades de la Argentina, en la primera etapa, y después llegando a una cobertura territorial, ojalá un poco más extensa y más abarcativa, ese es el objetivo para este año. Muy bueno, la verdad que, un lujo. ¿Y cómo comunican todo esto, o sea, el marketing que realizan para masificar, para hacer que la solución llegue a más hogares, y a más personas necesitadas? Esto lo tiene un departamento de marketing, ¿está lo contaron así más del lado empresarial, para el modelo de negocio, para otros dueños pibes que también estén siempre analizando, y le demos herramientas, tips, cómo se arma la cocina de ustedes? Bueno, primero, como toda startup, agradecerles a medios como ustedes, que nos dan el espacio para contar un poco y divulgar lo que estamos haciendo. Hoy por hoy, en este rubro, y por cómo lo atacamos, y por ser una aplicación, en principio, el producto descargable, los medios digitales son trascendentes, digamos, en esto, y lo que tiene que ver con promoción en Google y Meta, es de las principales, y todo lo que se puede hacer con algún tipo de ayuda de municipios, para promover tanto el reclutamiento de cuidadores que se interesen en la aplicación, como quizás contarle a la comunidad que tienen esto disponible, también es un muy buen camino para llegar adelante, digamos. Pero esto, te diría, básicamente, en esta primera etapa, la comunicación digital es la preponderante. A ver, que va. ¿Iche? Estás muteado, estás muteado en esas frases. Estás muteado. Estamos fabricando remeras que se llamen Estamos Muteados. ¿Cómo formás hoy el equipo comercial? Si bien, imagino que lo digital y dados, que es una app, van a trabajar sobre esa plataforma, hoy existe, además, de cómo es el proceso de venta, porque imagino que herramienta nueva, nueva aplicación, un nuevo escenario, que debe generar dudas. Trabajan sobre el online, llegan a trabajar en algún proceso comercial sobre el offline también, porque imagino que a mayor proceso de dudas, producto nuevo, y encima involucrando algo tan valioso como son nuestros afectos, me ha tocado con mi padre, me ha tocado con suegras, me ha tocado con varios, digo, generan muchas dudas, ¿no? ¿Cómo es el proceso hoy comercial para poder incorporarse? Ustedes preguntaban cómo, y lo sumo a cómo funcionaba cuidarlos, digamos, lo primero, las familias interesadas, con un registro muy, muy básico, ingresan a la aplicación, y les permite la primera función básica que destacábamos, que era buscar, con distintos filtros inteligentes, según la patología de la persona bajo cuidado, que si quieren cargar de antemano el paciente, digamos, que va a estar bajo cuidado, es mucho mejor, porque ayuda a perfilar la búsqueda, permite, a través de distintas búsquedas y filtros y motores de inteligencia, tratar de encontrar por zona de cuidado a la persona. A partir de ahí, uno ingresa a los distintos perfiles y directamente desde la aplicación los puede contactar por el chat seguro, digamos, donde no están compartidos los teléfonos, nada, la aplicación da toda la solución, como así también videollamada o programar una entrevista y lo que sea. Ahí puede revisar, como decía, los antecedentes, las referencias, los cursos que ha realizado, si está en algún registro público donde haya hecho, por ejemplo, todos nuestros cursos están aprobados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también el gobierno da sus propios cursos, si pasaron por los cursos de la ciudad ya los identifica, bueno, una serie de mecanismos. Y por el otro lado, propone realizar un aviso, que es la forma esta donde nosotros encontramos más fácilmente los cuidadores, las familias que mejor han encontrado cuidadores lo hacen a través de aviso en general, donde publican, digo que a los 5 o 10 minutos ya hay muchos postulantes al aviso y ahí lo mismo, se revisa el perfil y quien parezca que machea con las necesidades lo contacta directamente, digamos, y a partir de ahí la aplicación permite un formato de distintos usos y a medida que más requerimos de la aplicación, ahí sí entra en un formato premium que requiere abonar para seguir utilizándola, digamos, entonces, el primer formato comercial, como bien decís vos, es muy a través de los procesos y el propio flow de la aplicación más la comunicación que tenemos nosotros y siempre está abierto un contact center de cuidarlos que permite un chat de ayuda desde la aplicación que no es un bot, es un chat personal, digamos, para asesorar a las personas o mismo de la página web y demás, dejar sus datos y que un asesor lo va a ayudar a cualquier necesidad que tenga, digamos, y con eso, por ahora, en los volúmenes que se están manejando es suficiente y permite el entendimiento de más. La aplicación, por supuesto, tiene sus propios mecanismos de comunicación a través de tarjetas, a través de pop-ups, a través de los distintos procesos que te van conduciendo a las actividades que entendemos que son las prioritarias para un usuario que está buscando alguien para cuidar a su familiar, ¿no? Bueno, Iván, la verdad que es muy, pero muy completo y espero pronto tenerlo. Ya Martín nos dejó copiado en los WhatsApp porque después te vamos a invitar en breve a un LinkedIn Live también, así tienes en otra plataforma, en otro lugar, en todo B2B, en el mundo B2B, hacemos vivos en LinkedIn también, así que le llamamos mano a mano como en casa, es una charla mano a mano donde distendemos y hablamos sobre un tema específico empresarial, en este caso el de ustedes o podemos hacer con Fernando también y vos, así que estaría bueno hacer algo interesante un día que las agendas de ustedes nos permitan y bueno, obviamente agradecerte por estar acá con nosotros y en nuestro programa número 150 en la sexta temporada, 150 programas, la verdad que no es poco, es un montón para alguien que no es periodista y pues un equipo que ninguno de nosotros somos periodistas pero lo hacemos con mucho cariño, así que le ponemos mucha pasión y mucha garra, así que gracias por estar justo también con nosotros y bueno, y aparte en este día cumple 150 programas. Pero felicitaciones, qué meritorio, la verdad que nada, siempre es lindo celebrar los momentos y tomar un espacio para reflexionar sobre cómo se construyó lo que hicieron y lo que viene, así que felicitaciones y gracias por la invitación, por supuesto que estamos disponibles con Fernando, con alguien más que quieras del equipo y para quien se interese en cuidarlo, simplemente dejo en Apple Store o en Google Play con Cuidarlos se encuentra o si no en www.cuidarlos.com se puede conocer un poquito más y también desde ahí descargar la aplicación para quien esté necesitando en estos momentos una solución de este tipo. Por supuesto, Iván, muchísimas gracias y gracias como te dije anteriormente por acompañarnos y felicitaciones por la aplicación y que siga creciendo un montón. Muchas gracias, un abrazo a ambos y a todos los días. por favor, por favor, Y Iván, Colatti, cofundador de Cuidarlos, la verdad que... ¡Gracias!